Hola, ¿qué tal? Aquí en YouTube, yo soy DeadlyFree Por el título, se pueden dar una idea de lo que va a tratar el video Pero, como sabrán, mi actividad principal no es ser YouTuber Digamos que yo no gano dinero de hacer videos Sino mi actividad principal es, pues, trabajar como la gente normal, ¿no? De Estados Unidos, me llegaron a contactar una empresa para ofrecerme trabajo para irme a Estados Unidos Y, la verdad, los rechacé porque no me interesaba en ese momento mucho irme a Estados Unidos Pero busqué a la empresa en internet y de ahí salió que... Esta misma empresa tenía ramas en otras partes del mundo y una de ellas era Suecia Así como que entre broma y broma apliqué y, pues, me contrataron Entonces, ahorita ya me encuentro en Suecia, se llama la ciudad Gotemburgo Y hoy es mi primer día, solo que me confié porque me iba a parar como las 9 de la mañana La verdad, me dio hueva, me paré hasta mediodía Tengo que ir a ver un departamento que me van a rentar Pero como no tengo internet en el celular, se me olvidó ese pequeño detalle Entonces, tengo que planear toda mi ruta desde aquí Y, al parecer, donde estoy, para llegar al departamento El transporte público da mucha vuelta Hago como una hora y tengo que estar ahí como en 40 minutos Entonces, voy a tener que pedir Uber Espero llegar a tiempo Y, a partir de ahí, planificar lo que va a ser el resto del día Que va a ser intentar comprar una ficha SIM, poder tener internet en el celular y todo ese tipo de cosas Esta es la vista que tengo desde la ventana del hotel Y todo es muy verde Bueno, mientras les voy a platicar La empresa que me contrató pagó mi vuelo Y no sé por qué, pero la verdad estuvo muy chido Me mandaron como en clase En primera clase o como en clase premier Y, digamos que el vuelo fue en México-París París-Gotemburgo Y en París tuve la oportunidad de entrar como a estas salas de espera de primera clase Que están muy chidas Porque tienen comida Que es como jamón serrano Y también tienen mucho alcohol A moda de spoiler, no logré comprar ninguna tarjeta SIM Y ahorita les platico lo que hice en la tarde Mientras tanto, no pude seguir haciendo el vlog de manera normal Porque hice algunas actividades que no tenía contempladas Pero les platico que fui a ver el departamento Y me agradó bastante Y del tiempo que llevo aquí en Suecia, en Contemburgo Algo que me ha sorprendido bastante son dos cosas Uno, que aquí ya nadie utiliza tapabocas Ya no hay sana distancia Y el COVID ya no existe Al parecer hace un mes Suprimieron o quitaron todas las restricciones sociales Referentes al COVID Porque más del 80% de la gente ya está vacunada A mí la gente me voltea a ver De repente, las 20 personas que he visto De repente me voltean a ver raro Porque soy la única persona en la calle Que ocupa cubrebocas Y hablando de eso De las 20 personas que me he encontrado en la calle En la Ciudad de México Y Estado de México Lo que se conoce como la Megalópolis Somos alrededor de 26 millones de personas Aquí en Gotemburgo solamente somos 500 mil personas O sea, es como venir a un rancho Y la segunda cosa que me ha sorprendido de aquí Es que no se acepta el efectivo en ningún lado Todo, todo es con tarjeta Y para ocupar el transporte público Necesitas comprar una tarjeta especial Como de prepago o que recargas Cada vez que se te acaba el dinero Pero para comprar esta tarjeta Tienes que comprarla en lugares de venta especial Los cuales ninguno, ninguno Está cerca de donde estoy durmiendo Por lo que tuve que caminar Y esto no es mame Tuve que caminar una hora Bajo el frío viento Estábamos como a 10 grados Me dolía la cara del aire frío Para llegar a, digamos, a una farmacia del ahorro Algo similar así Donde me podían vender la tarjeta Que podía recargar Y de regreso pude tomar el autobús Y el autobús solamente hizo 10 minutos O sea, si es una maravilla tener la tarjeta Si también es un dolor de huevos Tener que comprarla Porque, por lo menos donde me estoy quedando No es nada sencillo Además de que No puedes recargarla con efectivo Tienes que pagar a fuerzas con tarjeta de crédito Y es tanto el uso de la tarjeta de crédito Aquí en Suecia O digamos el pago por medio digital Que inclusive los baños públicos Que cuestan Por ejemplo, cuando ustedes han ido a Chapultepec Ven que hay estos baños con torniquetes O también en el metro Tú metes tu moneda de 10 pesos Y puedes entrar aquí Debes de meter tu tarjeta de crédito Todo, todo es con tarjeta O sea, las máquinas expendedoras Que ves en la calle con tarjeta Es increíble Cómo han dejado de utilizar El dinero en efectivo Pero bueno Ya es un poco tarde aquí en Suecia Por lo que Hasta aquí voy a dejar el video Si el video les gustó Me ayudaron mucho dándole like al video Suscribiendo al canal Y compartiéndolo con todos sus amigos Estas han sido mis primeras impresiones Literalmente del primer y segundo día Del primer día Que he estado aquí Así que Pues voy a seguir subiendo videos Referentes a esto Y también de videojuegos Como siempre Y ya Yo soy Deadly Free Y nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!